Integrantes de la disidente Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se manifiestan en la sede del Sindicato Magisterial en Repudio al Congreso Nacional Extraordinario, convocado por el oficialismo del gremio. Los profesores de la disidencia rechazan lo que han llamado la farsa del Congreso que se desarrolla desde hoy y hasta el día miércoles en Puerto Vallarta, Jalisco, donde se prevé la elección de la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y planificar las acciones del gremio para los próximos meses. La Procuraduría General de la República integró 2.000 carpetas de investigación contra funcionarios de petróleos mexicanos, transportistas y gasolineras del estado de Guanajuato. Además, del 6 de octubre anterior a las fechas, 71 camiones cisterna con el logotipo de Pemex fueron detenidos también en la entidad por no tener factura que comprobara el origen del combustible. Así lo reportó el Grupo de Coordinación Guanajuato, integrado por autoridades federales, estatales y el Ejército. Habitantes de la comunidad de San Gabriel Ometoxla, ubicado en el municipio de San Juan Cebonilla, en el estado de Puebla, lincharon a un hombre de aproximadamente 40 años de edad que fue sorprendido robando en una vivienda particular. Se trata del segundo linchamiento que ocurre en el estado en lo que va del año. El pasado 23 de enero, en la comunidad de San Juan Tuxco, perteneciente al municipio de San Martín Texmelucan, lugareños lincharon a un menor de edad a quien acusaron de haberse robado una motocicleta.